muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo amigos acaba me acaba de llegar esto este paquetito de aquí y lo voy a abrir sorpresa sorpresa se me ha olvidado coger un cuchillito de ayuda esto lo abrimos así como en las películas y aquí tenemos una cosita y otra cosita amigos para ver si se verá bien metroid 2 resident evil ya lo comenté en el vídeo del el remaster del metroid 2 que había pedido este juego por aliexpress me acaba de llegar y también he pedido este de aquí resident evil vale se supone que este juego nunca salió para la game boy color y por ello va a ser el primero que pruebe mirad tengo aquí la heavy boy color tengo una game boy advance y tengo la game boy color voy a empezar por ésta seguramente que será donde lo juegue no es lo que yo esperaba no sé yo si es que me habrán timado o no es el resident evil gaiden yo pensaba que era uno que había de resident evil de del 1 voy a poner aquí una imagen que vi por por youtube pero resulta que no son resident evil gaiden voy a probar el metro y no voy a hacer que sea otro chasco que si tengo que decir que los coge a la primera en guanita ya la paleta de colores que le mete aquí la la ron que tendrá metida este cartucho está muy muy bien me encanta genial la verdad que me ha tardado unas dos semanas y media más o menos las dos semanas pasadas y hoy es el lunes y no son juegos caros valen unos 4 euros por el express y lo voy a probar ahora también en una game boy color normal todo el mundo no tiene una gb boy color aquí está amigos hay una gran diferencia de tener la pantalla retroiluminada a jugar así pero se tiene perfectamente veis con el reflejo de la ventana se ve muy muy bien pero cuando juego así por ejemplo la contraluz se ve muy oscuro bueno pues ya sólo me queda probarlo en la game boy advance para todos aquellos que tengáis una game boy advance funciona perfectamente aquí es donde mejor se ve de las tres consolas la verdad que está la que mejor pantalla gasta lo veis lo estaréis viendo aquí al ladito mía bueno amigos pues ya está simplemente es que me acaba de llegar ahora mismo no sé cuándo saldrá este vídeo publicado lo estoy grabando el lunes 29 a las dos y cuarto dentro de tres cuartos de hora me voy a trabajar pero me ha llegado y quería enseñarlo vale para que lo veáis veáis que los juegos que se piden aliexpress llegan y la verdad que vienen con su con su cajita de plástico este resident evil lo mismo el fallo ha sido mío y no he leído bien la descripción pero bueno ya me lo comeré con papas si lo jugaré voy a guardar aquí pues nada más hasta aquí el vídeo de hoy amigos espero que me deis un like y que lo compartáis y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego amigos y